Hola, buenos días, como siempre, bienvenidos a mi canal. Estamos aquí en un entorno idílico donde se puede trabajar agua superficial o trabajo en río y os vamos a enseñar una mochila en la cual aguanta bastante bien la humedad, el agua, la lluvia. Se llama la mochila trapezoidal backpack, ¿vale? Es una mochila bastante robusta, bastante buena, ¿vale? A la hora de la lluvia es bastante buena. Y os voy a enseñar aquí cómo funciona. Mira, tenemos varios enganches. Y tiene dos cremalleras. Abrimos las dos cremalleras. Para que veáis su interior. Tenemos tipo de multibolsillos. Lo que es la parte de dentro es bastante amplia, bastante grande. Tiene otro bolsillo más. Nosotros le hemos puesto la zona de desfibrilador, ¿vale? Le podemos ir cambiando el multibolsillo como queramos. Os vamos a enseñar la parte de exterior porque tiene también otros bolsillos para trabajar. Aquí tenemos uno de ellos, ¿vale? Otro en el otro lateral. Y uno en la parte de detrás. ¿Vale? Aquí podemos llevar fármacos, vendajes, lo que queramos. Para llevarla muy cómoda, bastante cómoda. Y nos viene muy bien, sobre todo, para el tema de lluvia, agua, playa. Bastante resistente. Si os dais cuenta, por la parte de detrás. Para el tema de la humedad, muy buena. Los enganches de hierro, bastante fuertes. Y sobre todo, para llevarla, es bastante cómoda. ¿Vale? Espero que os haya gustado la trapezoidal de Elite Bucks. Espero que os guste. Y acordaros, suscribiros a mi canal. Un saludo y hasta pronto.